...y el licenciado Sullivan entrega el premio a Juña Guadalupe Bernabéz Salmerón. ¡Y ahí no quiere el premio! ¡Y ahí no quiere el premio! ¡Se no quiere el premio! ¡Gracias, gracias! ¡Felicidades! Ahora viene la parte más difícil para nosotros, que fue la selección precisamente de la comida o del platillo que represente a Chinandega. Vamos a decir en tercer lugar, y está precisamente premiado el escabeche de José Rodríguez Morales, en el tercer lugar. Entregan el premio de Ricardo Delgado Ramos, el certificado, y el premio Mil Córdobas lo entrega la licenciada de Feria Manzanares. Felicidades al José Rodríguez Morales, él presentó algo bien original, el escabeche, acompañado del famoso Peor Es Nada, Peor Es Nada. El segundo lugar para el platillo de Chimandega Lo tiene Doña Félida Rosa Alonso Con el Nacatamal Hacemos el llamado Doña Félida Rosa Alonso Para que venga a retirar su certificado de participación Y el premio que le corresponde que va por 2000 Córdoba Lo entrega Doña Félida Manzanares La licenciada delegada de INPU Felicidades Doña Félida Doña Félida Rosa Alonso Ella está Con En segundo lugar El Nacatamal Ahora quiero que quede claro Los Nacatamales se presentaron varios Y realmente todo estaba delicioso Fue bastante difícil decir cuál era el primer lugar Segundo lugar y tercer lugar Doña Félida Ganá El segundo Nacatamal como quien dice O el segundo lugar con el Nacatamal Y Y el momento más importante El que todo el mundo está esperando Queremos que venga para acá Doña Félida del Carmen Llanes Pérez Doña Félida ha ganado el primer lugar también Con el Nacatamal A nivel nacional El Nacatamal es ya nuestro platillo Chinandera El platillo que va a representar a Chinandera Doña Félida del Carmen Llanes Felicidades Sus Nacatamales estuvieron verdaderamente Deliciosos Realmente Aquí estamos premiando al Nacatamal Pero también estamos planeando el sabor que le dieron a ese Nacatamal Muchas gracias Por participar Ahorita vamos a entregarle el premio Don Enrique entrega Don Enrique entrega el certificado de participación Y también entrega el premio ¿Cuánto es el premio de Doña Félida? Dos mil quinientos cordobás Caro es un Nacatamal Ah, pero tan labroso Ella tiene dos premios Felicidades También agradecemos a la prensa Su presencia en este momento De que está cubriendo este evento tan grande Salud Ay